Vamos a ver si es que nosotros logramos encontrar algo de lo que aquí se cuenta. Aquí me gustaría utilizar la Spirit Box. Buenas noches, ¿hay alguien aquí? Están oyendo muchos ruidos, no sé si ustedes los alcancen a tener. Es un peluche quemado. Se ve tétrico, ¿eh? ¿Será parte de alguna brujería? Estoy escuchando algo por acá. Oye, algo. Sí. De pronto parecen verse sombras en muchísimas partes. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó, güey? ¿Allí hay algo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Bueno, ma... ¿Estás bien, güey? Cuidado. ¿Es una caja eso? Sí. Cuidado. ¿Qué es, güey? Uy, güey, ¿qué es eso, güey? Guau. Es un... Creo que nunca habíamos encontrado nada así. ¿No? Qué loco. Jamás me había encontrado con algo así. Un cementerio de casi dos siglos de antigüedad enclavado en Zacatecas es motivo de un sinfín de mitos y rumores entre los habitantes de sus alrededores, quienes lo describen como un sitio donde las psicofonías y los fenómenos paranormales ocurren constantemente en su interior. Este lugar es conocido popularmente como el Panteón de los Ricos y su nombre oficial es el Panteón de la Purísima. Nosotros ingresamos a este recinto funerario a altas horas de la noche con la firme intención de obtener evidencias sobrenaturales y, para eso, decidimos que cada uno de los tres miembros del equipo de investigación portara su propia cámara. Sin embargo, lo que al principio creíamos que era una buena idea terminó por convertirse en momentos de mucha tensión y nerviosismo, además de toparnos con un macabro hallazgo. Es muy noche y estamos iniciando nuestra exploración en este cementerio, mejor conocido como el Cementerio de los Ricos. Hay muchísimo viento, está a punto de llover, pero en esta ocasión decidimos utilizar tres cámaras. Vamos a ver si es que nosotros logramos encontrar algo de lo que aquí se cuenta. Traigo también los audífonos porque es la manera en que puede escuchar que se está oyendo bien todo en mi micrófono. Entonces es raro escucharme como lo que voy diciendo, es muy extraño. De pronto oigo como lamentos, gritos. Está raro, un poquito tétrico. ¿Qué fue? No sé. ¿Qué se oyó? No sé, pero fue un sonido muy... ¿Lo oyeron también ustedes? Sí. Ok, aquí me gustaría utilizar la Spirit Box. ¿Les parece? ¿Se oyen como un chiplido? Pareciera. ¿Vos, niño o niña? ¿Vos, niño o niña? No se escucho claro. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien por aquí? ¿Hay alguien por aquí? ¿Hay alguien por aquí? ¿Sí? ¿Me gusta? Sí. ¿YE freakin? ¿Qué? ¿Cuál? Ok, déjame tomar mi cámara Se están oyendo Muchos ruidos, no sé si ustedes Los alcancen a tener Pero yo aquí en mis audífonos estoy escuchando Estoy escuchando De hecho me pone hasta un poco nervioso ¿Ya vieron? ¿Qué es esto? Es un peluche Quemado Se ve tétrico, eh Como que aquí lo quemaron porque hay más cosas Como cenizas Qué raro Será parte de alguna brujería Se ve que aquí dejan mucha, eh Sí Les juro que estoy Escuchando muchísimos ruidos Muchas voces Que no parecieran estar del exterior Estamos muy muy lejos De la calle De las bardas perimetrales Estamos lejísimos Entonces no entiendo por qué está pasando esto Mira Mira Ahí hay otro peluche, güey Qué tétrico se ve esto Estas cosas me dan como Mucha tristeza, ¿sabes? En un pequeñito De dos años ¿Escuchas? Sí Se escuchan Algunos ruidos Unos carritos Unos carritos Aunque se ve que es vieja la tumba Pero Tiene unos carritos Como recientes Este tipo de cosas Me dan un poco de tristeza Pequeñitos Pequeñitos Que se fueron Muy pronto ¿Oyeron? Una especie de lamento Ok La realidad es que Llevamos muchísimo tiempo Buscando y buscando Algún fenómeno paranormal Llevamos Algunas situaciones extra Descaptadas ¿Qué fue eso? Escuché algo para acá Estoy escuchando algo por acá Oye algo Sí Hay algunas Fosas Abiertas Bueno No está tan profunda Esta ¿Ya vieron? Aquí está un poquito Sumido Sí Son tumbas Muy antiguas De pronto Parecen verse Sombras En muchísimas partes Esa tumba está Por caerse No tarda En cualquier momento Estar en el suelo Hay unas mucho más antiguas Que otras ¿Qué pasó, güey? Ahí hay algo ¿Dónde? ¿Qué pasó? Bueno, ma... ¿Estás bien, güey? Cuidado ¿Qué pasó, güey? ¿Estás bien? No, ma... Güey ¿Te sientes bien? ¿No la viste o qué? Ay, cómo ¿Te duele algo? ¿Te rompiste algo? Es que vi algo ahí ¿No te lastimaste? Creo que no Ahí hay una bolsa negra, eh Me da la impresión De que es brujería ¿Es una caja eso? Sí ¿Estás bien? Sí Seguro ¿Ya vieron? Ahí hay una caja Doblada Hay un palo Hay flores Oye, a lo mejor No es muy seguro Que estés ahí, eh Por mucho tiempo No sabemos si... Cuidado Tiene algo Tiene Tiene una tela negra Ahí adentro, güey Tiene una tela negra Va a ser brujería Con cuidado No lo toques Pero está muy grande, güey Ten cuidado Ahí hay un palito ¿Uy qué? Un palito Uy Era de una cruz Con cuidado Acá Un palito medio feo ¿Qué es, güey? Uy, güey, ¿qué es eso, güey? Wow ¿Qué es, güey? ¿Y si lo volteas, la caja? ¿Qué es, güey? ¿Qué es? Es que de aquí no veo bien Es un muñeco, güey ¿Un muñeco? Ojo, ojo, ya lo vi Es un muñeco de ventríloco, ¿no? A ver, sácalo El pino tiene la caja Ay, no ¡Wow! Se le salió la cabeza ¡Qué loco! ¿Qué estaría haciendo aquí? ¿Por qué lo tendrían aquí? Creo que nunca lo hemos encontrado No No se ve tan deteriorado, ¿eh? No ha de llevar mucho tiempo aquí Oh, la caja Ha hecho muy bien su trabajo De protegerlo Güey, qué miedo Qué loco Jamás me había encontrado con algo así ¿Qué pasó? Se me apagó la p*** ¿Se fue la luz? En buen momento, ¿eh? Eso ¿Creen que funcione? Esa madre la encontramos en un panteón Pero no se ve Restos de brujería Parece ¿No lo llevamos? ¿Por qué no, güey? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Ya se me revolvió el estómago ¿Quieres volver el estómago? Ajá Ok, cuidado ¿Quieres hacerme tu cámara? No, no estoy Ok Estoy ¿Puedes seguir? Sí ¿No la llevamos, Memo? Yo que no, la neta Paligroso, ¿no? No lo sé Está raro que esté aquí Eso es rarísimo No entiendo qué hace aquí La neta no, Beto Ahí déjalo, mejor A ver ¿Qué fue eso? Ay, güey, yo escuché una voz Sí, yo también Creo yo que Si no quisieran que nadie lo encontrara Lo hubieran enterrado ¿No? ¿Tiene sentido? Creo yo ¿Crees que eso que tenga Brujería? El espíritu de alguien, ¿no? ¿Habrá que revisarlo? ¿Habrá que llevarlo solo a algún experto? ¿Qué? Hay que decirle a... Otra vez ¿Otra vez qué, güey? ¿Estás bien? No, p***o ¿Todo bien, Tony? Sí Ay, güey ¿Qué fue eso? Una lechuza Ok Vamos a tratar de meterlo en su cajita Y se lo llevamos A Marcela O a Madeleine O a Nadia ¿Les parece? Y ellas que nos digan ¿Qué onda? ¿Va? Ok Lo dejamos en su cajita igual La cerramos Lo embolsamos ¿Te da miedo, güey? ¿Te da miedo? Sí está creepy La verdad sí está bien Loco Y más que se le haya salido La cabeza así Pero parece que tiene Un mecanismo Y que funciona A lo mejor ¿Un grito? Sí, se escucha un grito A lo mejor Desinfectarlo Y ver si funciona Está moviendo eso ¿Cómo crees? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué se movió? La etiqueta se estaba moviendo ¿Neta? Sí ¿Tendrá animales? Ok Hay que embolsarlo Hay que meterlo a A la caja A la caja Sí ¿Y sabes qué? ¿Qué? Creo que esto es una tumba ¿Es el ataúd? Creo que sí Estoy seguro Cuidado Sí se ve un espacio Entre la tierra Y algo Como si fuera una caja ¿Crees que haya sido De alguien? ¿De una persona? Tuvo que haber sido De alguien O sea En algún momento No sé si de la persona Que está enterrada Pero no creo Porque lo hubieran enterrado O con él O cubierto O algo Yo siento que es ajeno A quien está enterrado aquí Ay no ¿Y sabes qué? ¿Qué? Hay otra cosa ahí Pero no sé qué es ¿Qué es? ¿Estaba cubriendo algo más? No Es como Algo derretido ahí Como si fuera cera O algo así Que se derretió totalmente A lo mejor una vela Ok Vamos a A ver cómo metemos Este muñeco a la caja ¿De acuerdo? Llevamos muchísimo tiempo En este cementerio Llamado El cementerio De los ricos Popularmente Sin lugar a duda Ha sido una noche Muy difícil Una noche Llena de manifestaciones Paranormales Muy extrañas Habrá que analizarlas Para ver Bien su procedencia Yo soy Alberto del Arco Hasta pronto